La propuesta que hace la bancada del Frente Sandinista de reformar la Ley 331, Ley Electoral, de cara a las elecciones municipales del mes de noviembre, en términos generales es viable, ya que viene a agilizar el proceso electoral, va a favorecerle a la ciudadanía, dijo Mario Asensio, miembro de la Comisión Especial de Carácter Constitucional. Miramos viable la propuesta que hace la bancada del Frente de esta reforma. En el sentido que esto viene a agilizar de alguna manera el proceso electoral, va a favorecer también a la ciudadanía, porque en el caso de los artículos 22 y 21 y todo lo que estamos haciendo, reformando, sí realmente incrementar las cantidades de votantes por junta receptora, de 400 a 600 votantes, eso viabiliza y optimiza a que el votante vaya con más confianza cerca de su domicilio, y no que los tengan que estar cambiando, cuando ya se llenaron las juntas receptoras, que anteriormente, pues antes de esta reforma, eran 400, ahora van a ser 600, pues eso va a viabilizar también el proceso. Es en particular lo que podemos enterar nosotros que la experiencia pasada de recién elecciones nacionales, pues bastante óptima, interesante, porque vamos a utilizar siempre los medios, las redes sociales, estamos insertando en una modernidad de comunicación con la que tienen ustedes también, y de esa forma nosotros pues llegamos más a toda la población, a todos los electores. Asencio dijo que la bancada del Pli presentará su propia propuesta a dicha comisión. Ya sin duda alguna que sí la tenemos, nosotros traemos las propias, ya le digo, yo, Telecen delegó a la vicepresidenta nacional, la doctora Blanca Luz Parrales, para que ella haga la ponencia. La comisión, esa es la misión que tiene que hacer, revisar de manera profunda esta reforma, y dentro de las comparecencias miraremos las ponencias que vienen. Habrán cosas que también hay de coincidencias, de consenso, de cosas, pero no puedo predecir cuáles son las otras observaciones o inquietudes que puedan traer los demás partidos. La comisión será la encargada de realizar análisis, consulta y dictamen de dicha iniciativa. Noticias 12, Darlen Tellez.